Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda el maestro Armando Reina para darte oficialmente la bienvenida en esta materia que hoy emprendes, que hoy inicias. Quiero felicitarte realmente por este gran proyecto. Quiero que sepas que cuentas con mi apoyo, con toda mi preparación y todo mi empeño para poder ayudarte para que este curso te sea de lo más provecho y productivo. La materia implica estudiar muchas cosas relacionadas con computación, con la informática y créeme que estoy seguro de que te será de gran valía. He publicado a la par que este video más información sobre la materia, los temas, los elementos de evaluación, la forma de comunicación entre tú y yo. Periódicamente, cada semana estaré publicando avisos, finalizando la semana anterior y presentando la nueva. Asimismo, durante toda la semana estaré conectado, estaré en video, estaré en correo para que tú puedas establecer la mejor de las comunicaciones. Créeme que realmente espero contribuya en tu formación. Estoy para servirte y bienvenido.